Calcular el área de la figura limitada por la parábola Y igual a 4X menos X cuadrado y el eje de las abscisas Bueno, tú ya sabes que de acuerdo a las aplicaciones de la integral definida el área bajo la gráfica de esa parábola se puede calcular fácilmente como una integral definida pero para lo cual tú necesitas, ¿qué cosa? Necesitas los límites de integración y en ese problema no te lo dan Entonces, ¿cómo hacemos, profesor? Simplemente lo que vamos a hacer entonces es interpretar la gráfica ver de repente los puntos de corte de la parábola con respecto al eje de las abscisas y luego obviamente hallar lo que nosotros sabemos ¿Qué cosa es? Obviamente, en este caso, el área bajo la gráfica mediante los límites de integración y la integral definida Vamos a hacer entonces Lo que yo quiero saber entonces, profesor, son los puntos de corte con el eje X Para ello, se iguala el Y a 0, o sea, todo esto acá tendría que ser igual a 0 Entonces decimos Entonces, los puntos de corte Los puntos de corte se hacen en el eje X, por supuesto Sería de la siguiente manera Sería 4X menos X al cuadrado igual a Serapio Torres Bueno, profe, entonces acá factorizo un X y sería X por 4 menos X igual a Serapio Torres Entonces hay dos opciones O este acá es 0 o este acá es 0 Si es así Entonces déjame decirle que el X es 0 o X es 4 Entonces ya tengo los puntos de corte Los puntos de corte de la gráfica con el eje de las abscisas Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es interpretar mi gráfica Acá tengo más o menos mi plano cartesiano Por acá está el eje Y y por acá está el eje X Este es el plano cartesiano en el cual obviamente la gráfica como tiene el mayor grado por signo negativo quiere decir que se abre para abajo cortar 0 y cortar 4 más o menos sería así entonces Así es el modo ¿De acuerdo? Así es Claro O sea, se corta en 0 y se corta en 4 Y amigo, lo que me están pidiendo es el área comprendida entre la gráfica y dice ahí era el área de la figura limitada por la parábola y el eje de las abscisas O sea esta gráfica es la que me están pidiendo clamando esta gráfica que está fin ¿Está bien? Entonces vamos a calcular esa gráfica ¿Y cómo sería, profesor para calcular esa gráfica? Me dicen por ahí Bueno, simplemente el concepto de integral definida nada más así nomás, así de simple para calcular eso Ya, profesor Entonces de la área lo veremos De acuerdo al concepto de integral definida para poder calcular esta área que estamos viendo acá al cual yo le voy a poner el área S ya la que me pide S S será igual simplemente a la integral definida En este caso los límites son de 0 a 4 De 0 a 4 ¿De quién, profe? De la función Pero la gráfica de la función es fx o sea y igual a 4x menos xa cuadrado O sea esto Profe, entonces sería 4x menos xa cuadrado diferencial diferencial de x Bueno, entonces simplemente lo que hago es integral Tengo entonces el área y la región sobre a sería la integral de esto Bueno, de este acá sería 2x al cuadrado ¿Está bien? Y de este profesor bueno, esto sería menos x al cubo sobre 3 sobre 3 y la integral va de 0 a 4 O sea en otras palabras sería aquí el profesor acá sería entonces 2 por 4 al cuadrado 4 al cuadrado es 16 por 2 32 32 menos 64 sobre 3 64 tercios porque sería 4 al cubo menos cuando se reemplaza a 0 pero si se reemplaza a 0 todo se cancela o sea solamente sería eso nomás profesor eso 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 ya profe entonces ¿cómo sería? simplemente sería 3 por 32 96 profesor 96 menos 64 32 o sea 32 tercios eso caballeros lo que usted está observando es la RPTA o sea es el área bajo la gráfica comprendida obviamente por la evolución claro que sí fácil como todas ahí es el área de la figura comprendida entre la impérbola x por y igual a 5 y las rectas verticales x igual a y x igual a 3a donde a es mayor que 0 y el eje x por supuesto ¿no? entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular calcular obviamente el área sostenida por estas rectas y también por la gráfica y el eje de las abscisas bueno más o menos vamos a empezar la gráfica para poder comprender de lo que nos están hablando bueno algo así sería ¿no? esta de acá nuestra gráfica sería de esta manera a ver este es el plano cartesiano en el cual obviamente acá está el eje de las ordenadas y acá están las abscisas bueno la función más o menos vendría a ser esta de acá esta es la función obviamente hipérbola x por y igual a 5 entonces estaría así ¿no profesor? si x por y es igual a 5 entonces yo puedo decir que f de x es igual a 5 sobre x muy bien esa sería luego nos habla acerca de dos rectas ¿qué rectas profesor? la recta x igual a y bueno por acá x igual a 3 bueno luego obviamente ya haremos esto de acá es el área por debajo de la gráfica esta área que tú estás viendo sería el área por debajo de la gráfica y es lo que vamos a calcular de inmediato a partir de los datos que me están dando profe ¿de dónde salió esto? bueno esto salió porque f de x es igual a y pues si f de x es igual a y entonces este y va a ser igual a 5 sobre x y así ha salido esto por ese caso para los que se han perdido en eso bueno entonces tenemos nosotros el área bajo la gráfica al cual estoy poniendo s esa área de s me podría ser simplemente por concepto la integral definida de límites desde donde profe desde a hasta 3a desde a hasta 3a de la función f de x diferencial de x o sea la integral desde a hasta 3a de la función la función es 5 sobre x o sea de 5 sobre x diferencial de x bueno entonces profesor ya tenemos eso ahora ya podemos calcular entonces el área bajo la gráfica que sería la integral de 5 sobre x bueno la integral del recíproco de x es el logaritmo neperiano o sea sería entonces 5 veces el logaritmo neperiano de x bueno obviamente eso tomado como límites desde a hasta 3a allá o sea en otras palabras sería 5 veces el logaritmo neperiano de 3a menos 5 veces el logaritmo neperiano de a claro ahora como acá hay una diferencia obviamente eso ahí es equivalente a decir que el área va a ser igual a 5 veces el logaritmo natural de en una diferencia de logaritmos obviamente es el mismo logaritmo de la base pero se coloca esto de acá dividido entre esto de acá cuando es una diferencia cuando es una suma se coloca el producto o sea sería entonces 3a sobre a uy se me va o sea entonces diremos por lo tanto el área que me estaban pidiendo con tanta premura sería 5 veces el logaritmo natural de 3 eso caballeros es la rpta ahora si desea le puedes poner acá unidad cuadrada o sea limitando a que tiene unidades cuadradas por ser un área no ya depende de tipo obviamente acá no nos da las unidades si desea lo pones y si desea no lo pones claro que sí recontra fácil y sencillo como todas el área de la región limitada por la curva x igual a 3y menos y cuadrado con el eje de las ordenadas muy bien entonces de acuerdo de lo que estamos observando nos están pidiendo entonces calcular que cosa profesor calcular simplemente el área limitada por esta gráfica que tú estás observando que obviamente es la gráfica de una parábola con el eje de las ordenadas muy bien profesor entonces ¿cómo sería en este caso? bueno simplemente lo que vamos a nosotros hacer es idealizar cuál debería ser la gráfica de esta parábola más o menos por acá colocamos el plano cartesiano este es el eje x y este es el eje y bueno pero tú ya sabes que para ver esto tenemos que hacer o ver el corte con el eje y que genera dicha gráfica y para eso vamos a igualar x a 0 en otras palabras 3y menos y al cuadrado debe ser igual a 0 bueno si factorizo sería y por 3 menos y y eso es igual a 0 ¿eso qué quiere decir profesor? eso quiere decir que tanto esta expresión como la que está acá puede ser igual a 0 ya que el producto es 0 entonces si es así quiere decir que o y vale 0 o y o 3 menos y es igual a 0 por lo cual y valdría 3 muy bien entonces la gráfica de dicha parábola corta al eje y en el punto 0 que es el origen de las coordenadas y el punto 3 muy bien ¿cómo sería entonces esa gráfica profesor? más o menos sería así de esta manera ¿se da cuenta? esa entonces sería la gráfica de la coordenada de la coordenada obviamente corta a este eje en dos puntos en el punto 0 y en el punto 3 y lo que nos está pidiendo que cose el profesor simplemente determinar el área limitada por esa gráfica y el eje de las ordenadas o sea esa área que tú estás observando a la cual obviamente le llamaré S oye profesor entonces eso vendría a ser claro que sí entonces para poder recorrer eso obviamente tengo que hacer uso de lo que es la integral definida nada más que eso entonces ¿cómo sería profesor? la integral definida se mencionará de la siguiente manera el área bajo la gráfica será igual a la integral definida de 0 a 3 ¿de quién profesor? de la bueno en este caso de la de la curva que sería 3y menos y cuadrado bueno no te puedo decir que es una función porque obviamente no cumple con la condición de función pero bueno si se puede calcular su su integral ¿no? eso sí porque es continuo en todo el punto obviamente ya profe entonces sería así de esa manera esto acá es lo mismo a decir este la integral de 3y sería simplemente 3y al cuadrado sobre 2 menos el otro sería y al cubo sobre 3 así sería ah ya profe perfecto y esto obviamente entre los límites de aquí en profe de 0 y 3 de 0 y 3 bueno lo que vamos a hacer es reemplazarlo con 3 y luego lo reemplazamos con 0 bueno con 0 no pasa nada solamente sería con 3 nada ¿por qué con 0 no pasa nada Rosso? porque obviamente se hace 0 pero por eso entonces con 3 sería acá este 3 al cuadrado 9 por 3 27 27 medios de unidades cuadradas eso caballeros señores y señores es la ARP que da de nuestro proceso claro que sí recontra fácil y sencillo como todas ahí era la área determinada por la curva x igual a raíz cuadrada de y más 1 las rectas y igual a 1 y igual a 4 y el eje de las ordenadas bueno entonces tal vez como estás observando acá nosotros vamos a calcular el área determinada por esa gráfica tal y como ves ahí bueno más o menos estamos traficando por acá el plano cartesiano acá está el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas bueno la gráfica que tú estás observando se se determinaría de la siguiente manera sería simplemente con un punto acá y luego de acá se extendería de esta forma así ¿no? esta sería entonces la gráfica esta sería la gráfica profesor x igual a la raíz cuadrada de y más 1 perfecto ahora y dice que también lo cortes con las rectas y igual a 1 y y igual a 4 ¿cuáles serían? profesor bueno serían estas rectas perdón esta es la recta y igual a 1 y esta sería la recta y igual a 4 bueno el área comprendida por esta curva la recta y igual a 1 y igual a 4 y obviamente el eje de las ordenadas lo que te están pidiendo entonces calcular es el área de esta región que estás viendo acá bueno vamos a calcular entonces de inmediato no hay ningún problema para hacerlo como tú ya sabes ese es el área que te están pidiendo ¿está bien? estamos de acuerdo con él ya profesor entonces para mí esta sería el área de la región sombrera de Ares profe entonces ¿cómo lo haríamos en ese caso? bueno así de fácil y sencillo simplemente vamos a aplicar el concepto integral definida para hacerlo bueno entonces profesor así de fácil iremos el área bajo la gráfica corresponde a ser la integral definida de límites de donde vamos de 1 a 4 de límites de 1 a 4 de la función en este caso vendría a ser la que estás observando ahí que es raíz cuadrada de y más 1 pero puedes decirle que es y a la 1 medio más 1 ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? claro porque raíz cuadrada de y lo mismo va a decir y a la 1 medio más 1 bueno y eso obviamente diferencia el de y bueno entonces el cálculo de esa integral sería la respuesta del problema ahora profesor ¿cómo se desarrolla esa integral? bueno que es contrasencilo porque nosotros ya tenemos experiencia para hacer eso sería y a la 1 medio pero se le suma 1 ¿no? ¿entonces cuándo profesor? sería simplemente 3 medios ¿verdad? claro porque sería 1 medio más 1 3 medios y eso se divide entre 3 medios así más más la integral de 1 el y simplemente esto obviamente tomado en cuenta con los límites de aquí el profesor de 1 a 4 o sea o sea primero reemplazamos en función a 4 sería acá 4 elevado a 3 medios sería simplemente 8 8 por 2 16 16 tercios 16 tercios más 4 y eso le voy a restar cuando le reemplace 1 sería 1 entre entre 3 medios sería 2 tercios 2 tercios más cuando le reemplace 1 sería 1 simplemente cuando le pongo paréntesis porque es importante esa brecha entonces ya le reemplace con 1 salió 2 tercios acá con 4 sería 8 por 2 16 tercios más 4 ya profe entonces ¿cómo sería acá? bueno eso ya se decidió obviamente sería 16 tercios menos 2 tercios 14 tercios más 4 menos 1 es 3 entonces sería 3 por 3 es 9 más 14 sería 23 23 tercios unidades cuadradas señores y señores esta acá sería la RPPA de mi problema claro que sí recontra fácil y sencillo como todo limitada por las gráficas de las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 2 y g de x igual al valor absoluto de x perfecto entonces vamos a calcular obviamente el área limitada por estas dos regiones de acuerdo a como nos están diciendo en el programa en este caso no nos especifican obviamente las rectas en las cuales voy a limitar por la parte vertical de repente como ellos tienen puntos de corte entonces se va a tomar en cuenta ahí para poder entender mejor lo que se tiene que hacer acá y graficar cada una de las funciones entonces más o menos por acá nos ubicamos en nuestro plano cartesiano a ver a ver a ver ahí ahí te das cuenta es en nuestro plano cartesiano entonces por acá está el eje x y por acá el eje 1 bueno en primer lugar graficaremos en este caso la curva x al cuadrado menos 2 que representa la ecuación de una parábola x al cuadrado disminuye 2 quiere decir que ha descendido a 2 o sea entonces la gráfica sería más o menos así ahora vamos a representarla así de esta manera esta sería entonces ¿qué cosa profesor? esta sería la gráfica de lo que tú estás observando ya o sea más o menos sería la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 2 luego lo que vamos a hacer acá es graficar la función valor absoluto de x cuya gráfica vendría a ser más o menos la que tú vas a observar acá esta sería la gráfica entonces de la función valor absoluto de x a ver si te das cuenta esta es la gráfica entonces de dicha función bueno entonces esta es la función g de x es igual al valor absoluto de x ah ya por eso bueno entonces por eso lo que ustedes están pidiendo es calcular el área obviamente limitada por esta gráfica o sea esta área la cual te voy a sonrear inmediatamente como para que me puedas comprender ahí está ¿te das cuenta? esa es la gráfica que me están pidiendo entonces profesor ¿cómo calcularía yo esa gráfica? bueno simplemente como concepto de lo que ya hemos hecho sería la integral definida de la diferencia de las dos funciones por eso sí tienes que tomar en cuenta algo que es muy importante que la función valor absoluto obviamente tiene que tomar un valor positivo en ambos casos pero en este caso entonces sería tomar en cuenta de que tiene que darse por intervalos eso sí los puntos de corte los puntos de corte de las funciones más o menos están acá en este punto entonces estos puntos serían los límites de integración o sea tanto este punto de acá como este punto de acá son los límites de integración profe entonces esos límites de integración ¿cuánto valdría? bueno sería simplemente cuando son igualadas las dos funciones si nosotros igualamos las dos funciones diríamos entonces acá vamos a obtener valores al igualar bueno directamente esto ya es un problema ya dado de funciones al igualar ambas funciones vas a calcular los valores que te darían dos y menos dos por si acaso esos son los valores entonces estos vendrían a ser los límites de integración bueno profesor entonces diríamos el área de la red sumbrada a la cual le voy a poner como el área S ojo S así de esta manera este es el área de la región de la región sombrada S se va a desnotar de la siguiente forma ¿quién es S profesor? S simplemente es la integral ¿no? recuerda la integral definida de límites de menos dos a dos de menos dos a dos ¿de quién profesor? bueno tendría que ser la función que está arriba menos la función que está abajo siempre es así la función que está arriba es el valor absoluto de X o sea valor absoluto de X menos la función que está abajo que es X al cuadrado menos dos menos X al cuadrado menos dos y todo esto obviamente con un perspectivo diferencial de X profesor hay que tener bastante cuidado porque este es el valor absoluto de X entonces para que se pueda representar obviamente tengo que trabajar con intervalos de cero a dos y de menos dos a cero porque de menos dos a cero los valores de X son negativos y el valor absoluto se pone menos adelante a cero entonces iremos el área de la bueno entre las gráficas y las funciones sería la integral de fidelidad primero decimos de menos dos a cero de que como en esta parte los valores de X son negativos entonces acá sería menos X bueno menos X al cuadrado más dos y a todo eso le aplicamos el diferencial de X más ahora la otra integral que sería como acá ya hemos hecho de menos dos a cero para los valores negativos de X ahora sería de cero a dos para los valores positivos de X entonces el valor absoluto de esto sería simplemente X menos ¿quién profesor? X al cuadrado más dos a son profesor ya todo esto obviamente es el objeto diferencial de X ya está progresado entonces ahora sí ya podemos operarlo podemos integrar como nosotros ya sabemos para poder hacer todo lo que queramos profe entonces el área de la región ¿a qué será igual? bueno integramos cada uno la integral de esto sería menos X al cuadrado sobre 2 la integral de esto sería menos X al cubo sobre 3 y la integral de esto es más 2X ya y eso se va a determinar entre X al cubo entre 0 y menos 2 más ahora integramos esto sería X al cuadrado sobre 2 menos integramos esto X al cubo sobre 3 más integramos esto 2X y esto será con respecto a aquí ¿quién profesor? de 0 a 2 como todo depende de X entonces obviamente cuando yo lo integre con respecto a 0 bueno sería 0 simplemente entonces solamente me importaría el menos 2 nada más claro que sí pero va a haber un menos adelante porque es esto menos lo que está acá entonces acá sería 4 entre 2 2 pero como hay un menos adelante sería 2 simplemente ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? claro que sí profesor ya acá sería 8 entre 3 sería menos 8 tercios por menos más pero como hay un menos adelante menos 8 tercios ya acá sería 2 por menos 2 ¿cuál es profesor? menos 4 pero como hay un menos adelante más 4 allá más bueno acá lo reemplazamos con el 2 con el 0 no importa se va a regresar con el 0 pero como te vuelvo a recargar todo se hace 0 el 2 no es importante acá sería 2 ojo 2 al cuadrado entre 2 profe ¿cuánto es 2 al cuadrado entre 2? allá sería 2 menos 8 entre 3 8 tercios luego más 2 por 2 4 bueno nos sale acá lo mismo claro por supuesto profesor entonces ¿cómo sería acá? bueno acá sería 6 6 por 3 6 por 3 18 menos 8 sería 10 10 tercios como es el doble obviamente 20 tercios unidades cuadradas eso señores y señores sería la RTTA de nuestro claro que sí recontra facilencia hay el área de la región limitada por las gráficas de las funciones f de x igual a x más 2 y g de x igual a x al cuadrado más x más 1 o bien entonces vamos a calcular de acuerdo a lo que nos están diciendo en ese problema perfecto ¿cómo sería entonces 6? simplemente para poder saber o interpretarlo es necesario de repente hacer su respectiva gráfica de cada uno de ellos y luego imaginarnos cómo sería el problema a ver entonces más o menos graficando el problema vamos a hacerlo de esta manera primero nos ubicamos obviamente en el plano cartesiano este acá vendría a ser el plano cartesiano para nosotros bueno por acá tenemos al eje de las auscisas y este es el eje de las combinadas bueno la primera gráfica que tú estás observando que es x al cuadrado más x más 1 es la gráfica de una parábola esa gráfica de la parábola más o menos se da así de esta manera ahí está más o menos esa es la gráfica de la parábola que está aquí ¿no? sería este g de x igual a x al cuadrado más x más 1 luego dice que la recta limitada por la parábola y la obviamente esta de acá y la que estás observando aquí o sea que vendría a ser la recta f de x igual a x más 2 bueno la recta de f de x igual a x más 2 más o menos sería esta de acá la que tú estás observando aquí ¿está bien? esa sería la recta entonces ¿qué recta por eso? la recta f de x igual a x más 2 bueno entonces lo que a mí me está pidiendo la realidad del problema es calcular el área de la región limitada por dicha gráfica tanto por la parábola como por la recta y el área limitada por dichas gráficas debería ser esta esa es lo que nos está pidiendo el área de esa claro profesor ¿cómo lo haremos? para ello necesito yo definir los límites para aplicar mi método de integral definida entonces si yo aplico ese método obviamente va a salir mucho más rápido pues ¿no? claro entonces necesito yo esos valores límites ¿y cómo calculo los límites profesor? fácil pues caballero lo que tienes que hacer es igualar las dos funciones para saber los puntos de corte entre las funciones porque estos puntos que tú estás observando serían los puntos de corte entre las funciones esto es de ahí ya entonces profesor sería igualar nada más igualamos x al cuadrado más x más 1 que sería la función g de x y eso lo igualamos a la función f de x que es igual a x más 2 bueno inmediatamente se me va se me va pasar a estar x al cuadrado será igual a 1 sale de su raíz entonces diremos que x puede ser igual a la raíz cuadrada de 1 que es 1 o puede ser menos 1 cualquiera de esos los valores entonces quiere decir que esos son los valores límites menos 1 y 1 para poder calcular obviamente el área de la región limitada aplicando el criterio de integral definida ok entonces aplicando ese criterio como ya estamos observando vamos a calcular el área de la región sumbrada por ambas a la cual yo le voy a poner el área S el área de la región S esa área es la que vamos a calcular entonces el profesor esa área por propiedad se calcula como la integral definida en este caso sería desde menos 1 a 1 ¿de quién profesor? de la diferencia de las funciones primero la función que está arriba menos la función que está abajo siempre se hace la función que está arriba sería f de x menos la función que está abajo que es f de x y bueno a todo esto diferencial de x muy bien entonces profesor acá tendremos acá tendremos el área de la región que va a ser igual a la integral definida de menos 1 a 1 que son los límites ¿de quién? de la diferencia de la función que sería x más 2 restándole a lo que está acá que es x al cuadrado más x más 1 menos x al cuadrado más x más 1 finalmente a todo esto de acá se le colocará un diferencial de x ya por ejemplo una vez que yo resté estos dos entonces se me vaya x menos x eso sí hay que tenerlo por seguro y entonces esto acá simplemente será la integral definida de menos 1 a 1 ¿de quién profesor? de bueno acá sería 2 menos 1 1 menos x al cuadrado claro eso tendría a ser 2 diferencial de x oye entonces iremos el área de la región que me están pidiendo va a ser igual a la integral de 1 bueno es x menos la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y a todo esto obviamente está expresado como un límite de menos 1 a 1 de menos 1 a 1 ¿ya? ¿cómo sería ahí entonces? primero lo reemplazamos con 1 con 1 sería acá 1 menos con 1 acá sería 1 tercio 1 1 menos 1 tercio ¿está bien? ya y a eso yo lo voy a restar ahora los valores comprendidos con menos 1 o sea menos 1 menos bueno menos 1 al cubo es menos 1 por 1 más 1 tercio vamos a ser profesor así sería claro que sí caballo bueno eso es lo que estamos observando acá ¿no? a la hora de restar obviamente el signo menos se va a deponer y va a ser este que cambien algunos signos tal y como estás observando luego obviamente acá tendremos este 1 menos 1 tercio que es 2 tercios acá tendremos más 1 menos 1 tercio bueno ¿y cuánto sería eso entonces profesor? eso sería 4 tercios unidades cuadradas eso caballeros lo que ustedes están observando es la RTTA de mi problema claro que sí recortra facilísima y sencilla como todas y al cuadrado menos x menos 1 igual a 0 y x menos y menos 1 igual a 0 bueno entonces nosotros vamos a calcular el área de la región limitada por estas figuras que tú estás observando obviamente son gráficas de líneas que son muy importantes ¿no? pueden ser funciones o relaciones las que tú estás observando ahí bueno si tú analizas bien esto de acá representa la ecuación de una parábola como es y al cuadrado entonces su eje directives es horizontal este bueno el eje de la parábola esa de acá es la ecuación de una recta claro entonces también lo podemos graficar es muy sencillo hacer eso bueno esa parte y luego tenemos en otros videos en donde por ejemplo esta parte lo puede ver en los videos de geometría analítica que se encuentran en el canal para servir a ustedes y esta de acá ecuación de la recta que también puedes encontrarlo en el canal de la forma más simple y sencilla entonces vamos a ver así tenemos el primero que hacemos es graficar en plano cartesiano la recta entonces el eje de las abscisas y este es el eje de las órdenes bueno tal y como podemos ver acá en primer lugar lo que vamos a hacer es despejar el valor de x sería x igual a y al cuadrado menos 1 entonces quiere decir que acá x va a ser igual a y al cuadrado menos 1 esa es la gráfica en función de y obviamente o sea esto de acá yo lo puedo decir que esto de acá es una función h de y ya y acá si esto pasa al otro lado y esto va al otro lado x va a ser igual a y más 1 entonces yo puedo decir que esta es una función g de y bueno la primera gráfica que tú estás observando es la ecuación de una de una recta y está acá de una parábola vamos a graficar cada una de ellas como para que no tengamos complicación ya graficamos entonces a continuación esta la recta que tú estás observando y sería de las 7 de la misma la gráfica de las parábolas más o menos sería así de esta manera esa sería la gráfica de las parábolas claro que sí bueno algo así ¿no? ya profundo entonces esta sería la gráfica de la parábola que es x igual a y al cuadrado menos 1 o simplemente y le h de x vamos a ponerlo por acá h de x o h de y perdón igual a y al cuadrado menos 1 y ahora y ahora a continuación grafiquemos la recta x igual a y más 1 más o menos sería esta de acá a ver a ver graficándolo esa sería la es este simplemente cuánto por la razón haya sería g y igual a cuánto a y más 1 muy bien entonces ya tenemos ambas gráficas ya tenemos la gráfica de la parábola como la gráfica de la recta que es justo la que yo quería ¿no? ya profundo ahora lo que yo tendría que hacer es calcular de algún modo los puntos de corte de cada uno de ellos para lo cual para calcular dichos puntos de corte lo que yo tendría que hacer es igualar a 0 para saber cuáles son los puntos de corte entonces decimos profesor ya si se iguala a 0 y se iguala a 0 para hacer los puntos de corte con los ejes en este caso x y y o si no simplemente se igualan las dos funciones para saber los puntos en común con respecto al eje y ya entonces los igualamos sería y al cuadrado menos 1 igual a y más 1 pasa al otro lado sería y al cuadrado menos y menos 2 igual a 0 y ahí concluimos de que y es igual a cuando profesor y puede ser igual a menos 1 o y puede ser igual a 2 entonces esos son los puntos de corte en cada uno de ellos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? por supuesto y bueno acá justo coincide con el eje de las ordenadas el punto de corte de ambos o sea sería menos 1 y el otro punto de corte sería acá cuando y vale 2 vamos a ponerlo más o menos acá lo voy a separar y digo esto acá es igual a 2 bueno entonces ya tengo los puntos de corte de ambos gráficos los cuales van a ser los límites de la integración para aplicar la integral definida sería menos 1 y acá sería 2 en el eje y y obviamente el área que aquí te están viendo sería el área de esta gráfica bueno comprendida entre ambas formas eso es lo que te decía desde el comienzo o sea el área comprendida tal y como lo puedes ver ahí a esta área le voy a poner el área S ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? esa sería el área S y entonces ¿y cómo se le ocurre el área S? bueno eso ya lo sabemos pero el concepto teórico sabemos que el área de la región comprendida entre la gráfica de dos funciones sería simplemente la integral definida lo límites de integración ya sabemos que es de menos 1 hasta 2 es de menos 1 hasta 2 es la diferencia de las funciones ¿quiénes son las funciones? primero la función que es mayor que es y más 1 y más 1 y a eso le voy a restar ¿qué otra función profesor? la función de la parábola obviamente o sea en sí no es una función pero obviamente se trata de esta gráfica que es y al cuadrado menos 1 así se dice claro que al final tengo que ponerle diferencial de aquí ¿no? para que no haya complicación alguna claro que sí entonces profesor queremos se trata de la integral definida de menos 1 a 2 ¿de quién profesor? acá sería y más 1 más 1 porque menos para menos más sería y más 2 y menos y cuadrado ¿está bien? menos y cuadrado diferencial de y ya pues lo que tenemos que hacer entonces es integrar integrar este problemita si lo integramos acá sería y al cuadrado sobre 2 acá sería más 2y y acá sería menos y cubo sobre 3 ya está profesor entonces tendríamos que aplicarle para cada uno de ellos entonces decimos esta integral se hace en base obviamente de menos 1 a 2 ya profesor entonces ya tenemos eso ¿cómo sería esto de acá? sería simplemente reemplazando 2 sería 2 al cuadrado 4 entre 2 2 más 2 por 2 4 menos 2 al cubo 8 entre 3 8 tercios ya eso le voy a restar menos y abro paréntesis y en progresar ahora con menos 1 sería menos 1 al cuadrado 1 entre 2 1 medio luego acá sería más 2 por menos 1 menos 2 o sea menos 12 luego acá sería menos 1 al cubo menos 1 por menos más más 1 tercio ¿está bien? así es bueno operando ambas expresiones tal vez como las puedes observar acá vamos a operar estas expresiones obviamente sumamos todo esto y la restamos con esa cantidad que tú puedes observar entonces verificaremos nosotros el valor que debe corresponder a todo ese resultado ¿no? claro acá por ejemplo vamos a tener acá cuánto sería 6 y con este 2 8 por acá te saldría menos 3 8 menos 3 5 luego 5 luego 5 por 2 10 menos 1 9 9 medios serían 9 medios de unidades cuadradas muy bien lo puedes verificar si quieres resolviéndolo tú mismo y te das cuenta que este es el resultado claro que sí pero es contrafácil y sencillo como todas muy bien calcular el área de la región limitada por las parábolas y al cuadrado más 8x menos 16 igual a 0 y y al cuadrado menos 24x menos 48 igual a 0 bueno entonces vamos a ver nosotros que estas dos son ecuaciones de parábolas y bueno más o menos indicando cuál vendría a ser el área limitada por cada una de ellas ¿no? bueno podemos de otra forma para que se pueda ver mejor le damos acá por ejemplo si lo mandamos al otro lado sería x igual a menos y cuadrado sobre 8 más 2 claro ¿no? o sea lo pasamos al otro lado y lleguemos entre 8 y bueno más o menos esto también igual lo mandamos al otro lado y sería x igual a y cuadrado sobre 24 menos y pasa al otro lado como más bueno menos si decimos menos 48 entre 24 menos 12 ya está entonces estas son las gráficas que estás observando a esta gráfica yo le voy a poner tanto el f de x no así lo voy a poner f de x bueno f de y mejor para tener confusión porque está en función de y y este lo voy a poner el g de y y más o menos esta acá sería una parábola pero abierta hacia la derecha ¿por qué? porque el coeficiente principal de y cuadrado es positivo pues no en cambio este es una parábola pero abierta hacia la izquierda porque el coeficiente es negativo entonces más o menos la gráfica sería así de esta manera todavía bien vamos a poner por acá el plano cartesiano ¿sí? por acá estaría entonces el plano cartesiano acá está el eje de las abscisas y por acá está el eje de las ordenadas bueno entonces más o menos observando la gráfica que tú estás viendo ahí vamos nosotros a determinar vamos a determinar nosotros más o menos dónde estarían los puntos de corte de cada una de las gráficas obviamente tienen que tomar en cuenta tienen que tomar en cuenta cómo sería la forma de la gráfica por ejemplo g de y sería una gráfica más o menos que es así así sería la gráfica de f de y así vamos a completar más o menos por acá y la gráfica de f de y más o menos sería una gráfica así ¿está bien? así de esa manera entonces ambas gráficas obviamente van a tener su respectivo punto de corte van a tener su respectivo punto de corte y eso es lo que nosotros vamos a calcular para poder saber cuáles son los límites de integración de la base funcion bueno en este caso esta gráfica va a ser igualada con esta para poder saber dónde está el punto de corte entonces y al cuadrado sobre 24 menos 2 debe ser igualado a menos y al cuadrado sobre 8 más 2 pasar al otro lado sería entonces acá multiplicado por 3 por 3 para que sea homogénea sería 4 sobre 6 y al cuadrado sobre 6 igual a 4 entonces saca la raíz cuadrada al otro lado entonces y podría ser igual a 2 raíz de 6 o y podría ser igual a menos 2 raíz de 6 ah bueno profesor entonces cualquiera de esos dos son los puntos de corte mejor dicho los dos son los puntos de corte uno arriba y el otro abajo ¿de qué gráfico es profesor? bueno esta es la función f de y tú ya sabes que f de y es esto de acá y esta es la función g de y tú ya sabes que esta es g de y y sus respectivos puntos de corte caballero serán estos de acá o sea el punto de corte que está acá sería 2 raíz de 6 positivo y el punto de corte que está acá abajo sería menos 2 raíz de 6 hacia abajo y lo que nos están pidiendo es calcular el área de la región limitada por esas dos gráficas ¿no? o sea lo que te están pidiendo es calcular esto de acá eso es lo que te piden pues caballero ¿no? entonces yo tengo que hacer o tengo que calcular esto de acá profesor y como lo decía bueno lo recontra sencillísimo nada más le voy a poner S acá y digo profesor acá es ni S ni S y esta S sería así de esta opinión de acuerdo obviamente a la definición que ya se ha visto en la teoría S S sería simplemente la integral definida ¿desde dónde vamos de profesor? de menos 2 raíz de 6 a 2 raíz de 6 de menos 2 raíz de 6 a 2 raíz de 6 ¿de qué profesor? de la diferencia en la función primero la función que está para adelante que vendría a ser esta de acá allá o sea menos y al cuadrado sobre 8 más 2 ¿está bien? o sea sería de ese punto primero esta función y a eso le voy a restar la otra función ¿qué otra función profesor? bueno la otra función que está acá g de y allá o sea sería la función y al cuadrado sobre 24 menos 2 lo voy a restar con esa función y a todo eso a todo eso como tú ya sabes diferencial de g voy a ir profe entonces sería así de esta manera y diremos caballero no más profesor sería la integral desde menos 2 raíz de 6 hasta 2 raíz de 6 ¿de quién profesor? bueno acá me va a salir como es menos y este menos se van a sumar de la hora que se sumen te van a dar menos y al cuadrado sobre 6 luego acá también se van a sumar sería este más 2 menos menos 2 sería más 4 ¿estamos de acuerdo con el que dice esto? por supuesto por supuesto ¿no? claro que sí por supuesto voy a progresar entonces ya más o menos estamos observando esta expresión ya más o menos estamos observando esta expresión y esto tiene que estar dado entre los límites de menos 2 raíz de 6 y 2 raíz de 6 menos 2 raíz de 6 y 2 raíz de 6 entonces serían los límites en los cuales voy a efectuar esto acá bueno reemplazarlo se repuesta 2 raíz de 6 en cada uno de ellos y luego se resta reemplazando menos 2 raíz de 6 y eso te daría 32 raíz de 6 sobre 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 3 esa es la respuesta para ver nada más que eso fácil simple y sencillo como todas claras de sí pública